El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 13 tomará características de estacionario sobre el Golfo de México y el sureste del país. Generará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como lluvias fuertes en Puebla y Campeche. La masa de aire frío que impulsa al frente favorecerá ambiente frío a muy frío, con heladas por la mañana, sobre el norte, noreste, centro y oriente de México. Bancos de niebla en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Además de evento de norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en costas de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como ráfagas de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Tabasco. Por otra parte, un canal de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico incrementarán la probabilidad de lluvias y descargas eléctricas en el occidente del territorio mexicano. Finalmente, para el resto de la República Mexicana, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado, ambiente seco, sin lluvia y temperaturas cálidas acalurosas.